Vamos hacia España, y allí estamos recibiendo... A ver esas palmas, ¡vamos, ahí va! ¡Olé! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Así es. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Van, ananá! ¡Vamos, niños! ¡Juan, le dicen! Hola, Juan, buenos días. Juan Escaliter, de la revista Cubo de España. Estamos saludando. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo por ahí? ¡Uy, pero hermoso! Una fiesta nosotros acá en el estudio móvil. Sí, ya estás escuchando. 27 grados. Acá nosotros, un frío que ni te cuento. No me digas, como de pingüino, más o menos. Sí, como pedo de pingüino está acá. ¡Pero! ¡Olé! Muy bien. Juan, contame un poquito. Vamos directo al grano, así no te molestamos tanto tiempo. Escuchá, el ADN tiene una función fundamental, pero este título me impactó muchísimo, de la revista Cubo, donde dice que tu ADN ya se puede programar. ¿Qué es esto, Juan? A ver, vamos a ir explicándolo de a poquito, antes de llegar a la cima, a la cúspide de la noticia. Exacto. El ADN, básicamente, todos tenemos ADN, todos los seres vivos del planeta tienen ADN, y el ADN son, básicamente, hablando mal y pronto, cuatro ladrillos muy básicos, que son citosina, adenina, guanonina y, la otra me la olvidé, y tiamina. Ahí está, ahora sí me acordé. La regla básica para acordarse de esto es Aníbal Troilo, es decir, adenina y tiamina, y Carlos Gardel, citosina y guanina. Así es. Y ya lo tenés todo recordado. Con estos cuatro ladrillitos básicos, con estos cuatro legos, se construye absolutamente todo. ¿Qué pasa? La combinación de estas cuatro letras, de estos cuatro ladrillos, permite crear diferentes especies. Entonces, nosotros compartimos con los chimpancés, por ejemplo, un 98%, un poquito más quizás, de nuestro ADN. Pero con otras especies menos, hasta con la banana compartimos ADN. Muy bien. Aunque no lo creas. Sí, sí, con vos me dicen todos acá, nada que ver, con la banana la fruta. Bueno, exactamente, yo con vos, banana, comparto mucho ADN. Exacto. Bien, bien, nos vamos orientando en el tema. Muy bien, y ahora pasamos a la parte informática. La parte informática, cuando se hace una programación digital, todo conduce a un sistema binario, es decir, los ceros y los unos. En eso se basa la programación informática. Entonces, la combinación de ceros y unos es lo que nos da determinada programación informática, determinado programa, determinada conectividad. Entonces, básicamente, el ADN y los códigos binarios que se utilizan en informática son similares. La única diferencia es que nuestro ADN, la genética, usa cuatro letras y el sistema informático usa dos nada más. Pero hay unos científicos que hace poquito han descubierto que, del mismo modo que ceros y unos pueden conducir a un camino determinado, si programamos nuestro ADN, se puede conducir también a un resultado determinado. El ADN lo que hace, estas cuatro letras, es decirle a las células qué proteína tienen que producir. ¿Para qué es esta proteína? Hay veces que funciona muy bien y las proteínas nos dicen cómo podemos pensar, cuántas neuronas nos tienen que crecer, cómo va a crecer nuestro cabello o no, y determinadas otras funciones. Si hay proteínas que están implicadas en diferentes enfermedades, como el cáncer, como trastornos como el autismo, como enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer, y la gran ventaja de programar nuestro ADN, es decir, alterar estas letras, esta combinación de las letras, es que le podemos decir a la célula qué proteína tiene que producir y qué proteína no tiene que producir. De ese modo, si hay una proteína que está implicada en determinados tipos de tumores, le decimos al ADN, esta proteína no se produce, cerrás el interruptor y listo. Ah, bueno. Escuchá, ¿y esto va a ser accesible o cómo es? ¿Cómo lo vamos a poder tener nosotros? Todavía se están investigando, están en las primeras etapas y lo que han conseguido ahora, por ejemplo, que es algo muy interesante, es reprogramar las células de algunas plantas para que sus proteínas produzcan, por ejemplo, biocombustibles, directamente, etanol, por ejemplo. Entonces, es un avance muy interesante. Vamos de a poco, obviamente, no todos los seres vivos tienen la misma cantidad de letras o de ladrillitos en este ADN. Es más fácil programar poquito que programar un ADN muy extenso. Seguro, sin duda. Ahora, aquí entra también la polémica, ¿no? Porque, ¿qué podemos decir? Porque con esto, digamos, si vos tenés dinero, vas a poder modificar tu ADN. Ahora, si no tenés dinero, ¿cómo haces para acceder al mismo? ¿Cómo se entiende, Juan? Claro. Sería interesante ver si la programación de ADN se va a incluir eventualmente. Esto estamos hablando ahora de aquí quizás a 10, 15 años. Pero sería interesante ver si el ADN se va a incluir en la cartilla del PAMI, por ejemplo. Entender si se va a incluir dentro de una receta de hospital para que cualquiera tenga acceso a eso o solamente van a tener acceso a ello las personas con dinero que lo van a hacer en una clínica privada. Exacto. Bueno, atención porque aquí también esto deriva en conflictos éticos, ¿eh? Si yo tengo dinero, ¿puedo hacer que mis hijos sean más fuertes, más inteligentes? A ver si estoy entendiendo bien el tema. Estás entendiendo lo perfecto, Juanana. La verdad que es justamente ese punto. Y eso es lo interesante de la ciencia, que nos enfrenta a desafíos que nos parecen muy lejanos, pero que por lo menos nos permite anticiparnos a lo que va a ocurrir. Y de ese modo podemos reaccionar. Hay comités, del mismo modo que cuando empezó todo el boom, quizás es un término un poco desafortunado en este caso, pero el boom de la energía nuclear, se crearon comités científicos para cuidar que la energía nuclear se produjera de un modo sumamente controlado. Claro, la genética también tiene comités de asesoramiento que impiden, por ejemplo, que se cloren seres humanos. Entonces, en este caso debería existir un comité ético que vigile quiénes y por qué tendrán acceso a esta terapia. Así es. Pero lo que pasa es que después el dinero manda. Claro, el tema ético, religioso, bueno, entran un montón de distintas aristas ahora, más allá de lo fabuloso que es la investigación, obviamente, de lo revolucionario. Sí, lógicamente. Se podrían evitar, por ejemplo, muchísimas enfermedades, sobre todo las enfermedades hereditarias, y eso tendría un impacto enorme en la sociedad. En dos sentidos, primero, nuestros hijos podrían no llevar las taras, los defectos que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo eso alargaría mucho la esperanza de vida, crearía una suerte de superpoblación en el planeta. Entonces, eso también habría que contemplarlo. La ciencia no solo tiene un impacto en lo económico y en lo sanitario y en el avance, sino también en, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta gente? Va a tener un impacto político muy fuerte. Sin duda, sin duda. Juan, ¿qué tema que has traído hoy a la discusión de nuestra mesa? El tema de que ya la ciencia puede programar el ADN. Fantástico. Esto ya está en la revista Cubo, ¿no? Esto ya está en la revista Cubo, está en la web de la página Cubo, que es cubo.es, muy sencillito, como Cubo Bodies, pero sin el Bodies. Exacto. Ahí lo pueden encontrar. Q-U-O, así es, simplemente. Q-U-O, exactamente. Y yo le encontré, es la primera revista que aparece, la de España justamente, la que estás dirigiendo, ¿eh? Exacto. Bueno, Juan, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, bienvenido a nuestro equipo del show de la mañana y por supuesto estaremos comunicados semanalmente con respecto a estas novedades que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, bueno, con todo lo curioso que ocurre en el mundo, ¿eh? Que hay mucho. Bueno, ¿qué te parece? Buen fin de semana y disfruten del calor, ustedes que pueden. Sí, hasta ahora sí, hasta ahora sí. Un abrazo enorme, Juan, ¿eh? Abrazo, hasta luego. Chau, chau. Juan Scalister de la revista Cubo, en vivo y en directo desde España. Él es el director, en este caso, de la revista Cubo de España, que sería como la muy interesante aquí en la República Argentina. Cubo también está en México, ¿eh? Y en varios países del mundo.